Si te pinta todo el labio La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo salgar Y ganas en una roca, las cosas que no se tocan Un señal gato a explorar los pecados de tus suspirar Y me deslizo tus problemas, hijo, ya te das Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si yo quiero flamenquito, no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás Lo mejor es muy tarde para echarte atrás Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Un pasito de lado, un pasito de atrás que veo Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintan tus labios, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Yo doy un pasito de lado, un miedo Corres mucho más Si te quitas los zapatos, corres mucho más Te doy cuerda Y aunque me interesa no soy una de esas Cuervo a darle el muñequito a mí, dame el copa Que tan fácilmente se deje enredar Te doy un paso atrás Porque eres un케 arep xница Dario un pasito de lado, un sosоп Rec genera un poquito de lado, un poquito de lado Que tan fácilmente se deje enredar Que tan fácilmente se deje enredar ¿Sí? Que tan fácilmente se deje enredar ¿Com outro Porque te paso la Señor Cu بالpAdju ¿no? No te pudo No te pudo ¿Qué tan fáciles de eso antes? No te he enredar P God charging Beando los zapatos Se pudo Gracias por ver el video.